Bienvenidos amantes de los videojuegos y los arcades de lucha a este vídeo que seguro a muchos os ha extrañado el título que tiene. ¿El arcade de Street Fighter 2 nos engañaba? ¿Acaso Capcom nos intentaba echar lo antes posible de la máquina para que llegara otro jugador y echar a otro crédito en ella con el consecuente gozo y regocijo del dueño de los recreativos o maquinitas? La respuesta es sí, sí a todo, sí a ultranza y también os digo que no debería de extrañarnos este hecho de parte de la misma compañía que realizó esa joya casi imposible llamada Ghosts and Goblins. Este hecho, el de hacer máquinas con picos de dificultad extremos tras la primera fase como en el Ghosts and Ghosts o como vamos a ver en el caso de Street Fighter 2 arreglando los combates para que la CPU tuviera muchas y variadas ventajas en frente de los jugadores, es algo que de hecho era extremadamente común en los recreativos y maquinitas en los años 90. Un arcade era sinónimo de dificultad y cosas injustas porque estaban expresamente diseñados para engancharte y a la vez echarte rápido de la máquina para que el dinero no dejara de fluir. Pero antes de contaros qué trampas hacía específicamente nuestra querida recreativa de Street Fighter 2, esa que todos de pequeños hemos jugado alguna vez, os tengo que hacer una aclaración. El trabajo de investigación en este vídeo no está realizado por mí. Este tema, el de recopilar las injusticias que cometía esa máquina contra el inocente y desprevenido jugador, pertenece a mi colega de plataforma aquí en YouTube, Desk, el cual ha recopilado en su canal de mismo nombre esta colección de arreglos que hacía este arcade. Os recomiendo su canal si os gustan los juegos de lucha, es más que interesante. Aclarado esto y dándolas pertinentes gracias por su gran investigación a ADEX, vamos al lío, vamos a ver todas las guarradas, como se dice por mi tierra, que nos hacía esa máquina de los ríos y las chulises. Dame un aduken, Ken. Ese es el espíritu. Mirad, lo primero que podemos decir que era totalmente injusto que nos hiciera la máquina cuando intentábamos pasarnos el modo historia del primer Street Fighter 2, es que tuviera en ciertas ocasiones unos instantes de invencibilidad, o lo que la gente llama también el modo Dios. Esto nos lo hacía la máquina cuando la atrapábamos en una sucesión de golpes en los que nosotros sabíamos que no había escapatoria de allí. Normalmente cuando se lo hacíamos a un amigo o jugando contra otra persona, ese combo solo tenía una escapatoria, cubrirte para que cada golpe te alejara más del combo que te había lanzado. No había mucho más que hacer, ya que los frames estaban muy contados y solo podías cubrirte del combo hasta que se acabara. Pues bien, eso a la máquina muchas veces le daba igual. En cuanto recibía el primer golpe del combo, entraba en modo Dios y nos hacía un contraataque que obviamente nosotros no podíamos parar, porque solo hace unos cuantos frames nuestra patada baja o golpe bajo había literalmente atravesado la hitbox de la CPU sin hacerle ningún tipo de efecto. Esto en circunstancias normales habría desembocado en que nuestro adversario mordiera el polvo, ya que nuestro golpe es lanzado antes que el suyo y él estaba obviamente desprotegido, pero no, la máquina entraba en modo Dios y nos robaba vilmente, y esto no era un caso aislado que se aplicara solo al personaje de Chun-Li. Esto lo hacían prácticamente todos los personajes manejados por la CPU en los niveles avanzados del modo historia, y mientras más subieras la dificultad del juego, más lo hacían. El caso es que yo en su momento no me llegué a dar cuenta de que esto pasara, pero he vuelto a jugar unas partidas ahora que lo sé y sí, efectivamente, pasa esto. Probad a jugar en el mame a la ROM original del Street Fighter 2 de World Warrior o allí donde lo tengáis de manera legal, pero intentad ponerlo en máxima dificultad, y fijaros bien en este tipo de intercambio de golpes, y veréis todas estas injusticias que nos hacía la máquina, porque es que lo hace bastante a menudo, un muy fuerte Doc. Vamos con lo siguiente, dediquemos ahora nuestra mirada a los pajaritos, también llamados estrellitas, o lo que se conoce más técnicamente como el stun. Vamos, ya sabéis cuando te comes bastante daño en un periodo de tiempo pequeño y quedas stuneado por unos breves segundos, aproximadamente más o menos un segundo y medio, tiempo más que suficiente para que el rival te prepare un rico rico combo que te haga un daño extra. Pues bien, cuando nosotros conseguíamos mandar a los pajaritos a la CPU, ésta se recuperaba a veces extremadamente rápido, sospechosamente rápido. Vamos tan rápido como literalmente entre 3 y 12 frames, lo cual para vuestra información no llegaba a pasar de un cuarto de segundo, vamos algo antinatural a todas vistas, y como se recuperaba tan pronto, normalmente nos pillaba con la guardia baja, porque claro, está en pajaritos, ¿qué me va a hacer? Pues te va a meter un combo entero como no estuvieras precavido de esto. La verdad es que de esto sí que me di cuenta incluso cuando yo era pequeño, tanto que recuerdo perfectamente que cuando jugaba contra la máquina, la mayoría de las veces no intentaba golpearla cuando la mandaba a ver las estrellas. Quizás intentaba colarle una duken de lejos, pero yo no intentaba acercarme a ella porque sabía perfectamente que lo más probable es que no me diera tiempo a cazarla. Vamos con el tema de las instacargas, tema que también me di cuenta cuando era pequeño ya que era algo de escaradísimo que nos hacía la máquina, y yo que era un jugador que gustaba de usar por ejemplo a Chun-Li, siempre me preguntaba cómo Moskis la máquina podía cargar tan rápido su patada voladora, sin ni siquiera agacharse, pero antes de explicar esto yo creo que tendría que aclarar a qué nos referimos exactamente cuando decimos instacargas, ya que seguro que hay mucha gente no experta en juegos de lucha que en este punto del vídeo puede perderse un poco, pero no os preocupéis que es muy sencillo y yo os lo explico rápidamente. En Street Fighter 2 hay, en esencia y resumiendo muy mucho, dos tipos de personajes, los personajes que hacen sus magias o movimientos especiales a base de movimientos circulares en el mando, tales como Ryu, Ken, Sagat, etc. Ya sabéis, hacer las típicas medias lunas con el mando, el típico Hadouken, todo va más o menos con comandos circulares parecidos que pueden hacerse, entre comillas, instantáneamente. Pero luego están los personajes que van a base de cargas, estos personajes tales como Gile, Onda o Mr. Bison, para realizar sus movimientos especiales necesitan cargar una dirección, para luego de que pasen esos dos segundos pulsando la dirección, poder activar la magia pulsando normalmente la dirección contraria a la que estábamos cargando. Estos movimientos de carga de los cuales el más famoso, entre los famosos, es la patada en voltereta de Gile, como veis dependen estrictamente de que mantengas pulsada la dirección abajo unos segundos, y de esta regla implícita era de la que dependía totalmente tu manera de jugar, pues esto a la máquina le daba igual. Ella jugaba en otra liga, y aquí podemos verlo claramente. Tras pulsar abajo apenas unos instantes, ya te hacía el movimiento especial, por la cara, movimientos de carga sin carga. Esto claramente desbalanceaba el gameplay hacia el lado de la máquina, y ya no podías estar seguro en qué momento atacar, o en qué momento estaba realmente desprevenida la CPU, ya que ella tenía otras reglas, y te podía sorprender en cualquier instante con este tipo de movimiento especial y mandarte a besar el tatami, o en este caso la calle, ya que hablamos de Street Fighter. Sí, besar la calle es mucho más apropiado. Estrategemas tan sucias como estas las podíamos ver más a menudo con Gile o Mr. Bison, que te spawneaba el Psycho Crusher en un timing imposible, pero también se veía menos a menudo con Vega, Balrog, Onda, Blanca o incluso como os he dicho con Chun-Li. Vamos ahora con un tema que me toca especialmente la moral, lo que yo llamo los superaguarres, y es que cuando yo jugaba a esta serie de juegos siempre me tocaba muchísimo la moral esto que vamos a ver, el hecho de que ciertos agarres de repetición, como lo son algunos de Onda, Blanca, Dalsing o Sangeef, agarres con los que había que spamear los botones para conseguir su máxima eficiencia, cuando nosotros llevábamos a los personajes, apenas hacíamos daño con ellos y daba igual lo mucho que aporreáramos los botones, pero cuando la máquina nos cogía, mamma mía, eso ya era otro cantar. Aquí podéis ver claramente y sin ningún tipo de truco, como cuando nos hacían uno de estos agarres de repetición, nos podían quitar perfectamente más de la mitad de nuestra barra. Y no sé si os sonará esa escena, pero mientras nos hacían este agarre y veíamos a nuestro personaje morir lentamente y sin remedio, lo único que podíamos hacer era mover el mando de dirección a todos los lados lo más rápido posible y también de paso aporrear todos los botones a la vez, y además le sumábamos a la ecuación en lanzar algún que otro insulto e improperio, ya fuera al personaje que nos tenía agarrados o directamente cagarnos en algún familiar de la misma máquina. Porque sí, porque la máquina nos robaba y así era de pequeño seguramente lo dijéramos por la pura impotencia que sentíamos, pero ahora sabemos que así era, la máquina nos robaba y hoy sabemos que esos insultos hacia ella y hacia parte del staff de Capcom estaban muy bien encaminados. Y hasta aquí el vídeo de hoy, gracias por acompañarme en este viaje tan viejuno al pasado y gracias otra vez al verdadero héroe de este vídeo, a Desk. Sin su ayuda literalmente no podría haberlo realizado. Os dejo en la descripción un enlace a su canal y también os dejo una pregunta, ¿estáis viendo las imágenes de la locura de juego que os he puesto en pantalla? Muchos ya sabréis lo que es una versión pirata de Street Fighter, muchos tuvimos versiones como estas en nuestros salones recreativos. ¿Queréis que haga un vídeo sobre este tema? Si es así, dejadme vuestros deseos en los comentarios o también podéis dejar un rico rico like y así sabré que os gusta este tema que os gusta que hable de Street Fighter 2. Nos vemos en el siguiente vídeo.